¡Apareciste muy rápido, Hawa Sakura! ¿Acaso no quieres que... yo le entregue esta bitácora a Io? Vaya, me sorprende que ya la tengas en tu poder. Quería verte, Ana. La futura esposa Sakura, que derrotó a mi chiquigami. Vaya, qué buen halago. ¿Acaso no buscas venganza? ¿Acaso parezco un hombre vengativo? Más bien te tengo un gran respeto. Y en cuanto a la bitácora mágica, quiero que se la entregues a Io lo más pronto posible. ¿A qué te refieres con eso? Siendo sincero, Io actualmente es muy débil. Por lo que le será imposible sobrevivir a la futura batalla. Pero si domina el poder de la bitácora mágica, podrá adquirir un poder inimaginable. Su poder crecerá rápido. Y eso solo lo conseguirás si lo ayudo un poco. No hay forma que él acepte tu ayuda. Solo dime rápido la ubicación de Io. Io se encuentra delante de esa cueva. Es mejor que le entregues esa bitácora lo más pronto posible. Si necesitas mi ayuda, te ayudaré con gusto. Ana. Oye, si sigues hablando de esa manera... Cada vez me gustas más. Definitivamente eres merecedora de ser la esposa de Alry Chaman. ¿Qué ingenuo eres? Todavía me queda la mano izquierda. Y claro que seré la esposa de Alry Chaman. Porque Io será el vencedor. Bien. Vamos, Tamao. Manta. No sean perezosos. Qué buena sensación. Ese coraje. Aparte de mi madre, nadie más me había dado una cachetada. Pero duele un poco.